¡Atención, Relave! Domingo 11 de diciembre, en la monumental Plaza de Toros de Relave, desde las 2 de la tarde. En exclusiva llega el Cholo Juanito y Richard Douglas. Con todos sus chistes y ocurrencias. ¡Dos ídolos del pueblo! El Cholo Juanito y Richard Douglas. Concurso de Danzas de Tijera, Rupaj Mayo vs. Huaychau de Puccio. ¡Todo este concierto será pura acción! ¡Otra cerveza! ¡Voy a comer! ¡Otra cerveza! ¡Voy a beber! ¡A pedido de las multitudes! ¡Junto a ellos llegan! ¡Baila y nige a chay! ¡Baila y nige a chay! ¡Sonajita de chumbibicas! ¡Dios es quererme, amarme! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Hero es mentira, mentira! ¡Llega! ¡Sí, llega! ¡Edwincito de Paucara! ¡Si tú te vas, amor! ¿Qué pasa? ¡Me corto las venas! ¡Son caprichos del Perú! ¡Básame, básame esa cervecita! ¡Domingo 11 de diciembre, en la monumental Plaza de Toros de Relave, desde las 2 de la tarde! ¡Ahí nos vemos!